Lo hemos visto engordar, adelgazar, ser un psicópata y hasta ser un famoso superhéroe que ha logrado cautivar a más de una mujer y ser admirado por millones de hombres. Sin embargo, hay cosas que muchas personas no conocíamos sobre su vida hasta hoy. Y es que aunque Christian Bale, de 45 años de edad, ha intentado mantenerse alejado de los reflectores, es inevitable no enterarnos de algunos problemas en los que ha estado envuelto, como lo es que el ganador de un Oscar como mejor actor de reparto ha tenido diversos conflictos por su explosivo carácter y existen videos que lo comprueban, como lo fue que en una grabación de Terminator explotó contra el director de fotografía a quien retó a gritos frente a todos. Asimismo, en el 2008, Bale fue arrestado por agredir a su madre y a su hermana en un hotel de Londres y aunque la actriz Natalie Portman también declaró que es un actor muy inseguro y obsesionado con la perfección, el actor británico es reconocido por la dedicación que le da a todos los personajes que encarna, hasta el punto de hacerle cambios bruscos a su cuerpo. Todo comenzó cuando lo vimos interpretando a un guapo Batman, mientras que en el 2004 hizo un cambio rotundo para hacer la película El Maquinista, en donde adelgazó casi 30 kilos, llegando a pesar 50, mientras que él mide 1,83 de altura. Esto provocó que el actor tuviera desnutrición y una fuerte decadencia en su salud que puso en peligro su vida. Sin embargo, esta no fue la última vez que tuvo un drástico cambio en su cuerpo, pues también lo hizo para la película El Peleador, en el año 2010, mientras que en la cinta Escándalo Americano tuvo que subir al menos 50 kilos para interpretar a un empresario estafador, así como para el rodaje de El Vicepresidente, en donde también aumentó de peso. Ahora veremos a Christian Bale en la película Contra lo Imposible, que se estrena este 15 de noviembre, la cual no te puedes perder. Yo soy Shanar Muñez y si te gustó mi videocolumna, no olvides compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.